Hola YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper más genial. El día de hoy chicos estoy dando bajito porque son como las 3 y 11 de la mañana y no quiero despertar a nadie la verdad. Bueno, así que el video va a ser, perdón por el ruido de fondo, el video va a ser un poco ASMR así que ponganse audiculares. Básicamente esto es un speedpaint del amor, del love entre mis personajes que son Mac y Cassidy y bueno ahí les estoy explicando cómo darse un beso. Básicamente tienen que hacer un corazón como hice y plantearlo de la siguiente forma. Quiero decir que esto lo aprendí con Pinterest y bueno, esta cosa que estoy utilizando está como libretita, es de dibujo, no sé muy bien la marca pero supongo que al principio del video lo habré puesto y bueno, espero que se escuche mi voz, la verdad espero que se escuche y no ven mi cara porque me dio mucha paja grabar el principio. Pero bueno, básicamente estoy diciendo la estructura y este dibujo no va a ser entintado ni coloreado porque este cuaderno es más, o sea, esta libreta es más para eso. Tipo ahí van a ver que estoy borrando mucho porque es como que no sabía cómo hacer que se besen. Y básicamente son mis dos chicas, para los que no sabían. Es que a Mac, que es la de, no sé, la de la izquierda, no, la de la derecha en su caso, mi familia pensaba que era hombre y era como que no, es una chica que se rapó. Pero bueno, básicamente esto. Me gusta hacer estos audios así, suavecito, para la gente que no se puede dormir y que escucha ASMR, a mí me pasó mucho eso. Entonces, últimamente no he escuchado ASMR, pero espero que le relaje mi voz. Bueno, sí, ya sé que me voy a poner muy relajante como otros youtubers dibujantes, pero bueno. A ver, básicamente esto lo estoy diciendo a Mac, que la mayoría me van a decir ay, se parece a un hombre, qué sé yo, bueno, es una chica, chicos, déjame en paz, por favor. Y básicamente el resultado final me gustó mucho y... Bueno, ahí le quería hacer como una especie de... rapadito, o sea, los peritos, pero al final opté por dejárselo así. Este lo hice en carbonilla o solo lápiz, porque aparte de que me gusta la técnica, esta libreta es para lápiz, caboncillo, plumilla y tizas de arte. Entonces me puse súper mal cuando no era de acuarela, pero supongo que cuando me vaya de vacaciones, que obviamente va a haber vlog, tranquilos. Bueno, si no hay, perdonen. Y básicamente ahora se me va a cortar el video, pero ni se va a notar. Y se va a cortar a la 1, a la 2, a la 3... Y ahí se me cortó. Pero nadie lo notó, no. Bueno, no importa. Y básicamente ahí le estoy coloreando el pelo. Y soy muy feliz narrando estos speedpaint y hacerlos. Y para los que pregunto cómo hice el brillo, el brillo básicamente le pasó una goma y ya está. Y al principio no me convencía como estaba haciendo el boceto y después recordé que yo ya había hecho algo parecido con referencias de Pinterest, que me enseñaba cómo hacer un beso que yo ya tenía ganas. Y ahora estoy haciendo la técnica de difumino, que queda muy bonita esa técnica. La verdad que se las recomiendo. Así que espero que les haya gustado muchísimo el video. Ahí ya lo estoy terminando. Y bueno, básicamente así quedó. Ay, quedaron muy tiernas. Díganme en los comentarios qué otro tipo de speedpaint quieren que haga. En este caso le dicen cámara lenta porque, no sé, ha quedado para que lo puedan ver mejor. Y ya, espero que se hayan relajado muchísimo, que les gusten mis personajes, mis dibujos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, los amo.